Un menor de edad y su madre fallecieron de forma trágica durante la mañana de este lunes sobre el tramo carretero La Trinitaria Sangredor de Chamic, tras ser embestidos por una unidad de transporte público que los arrastró por más de 50 metros. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 228, cuando el conductor de la unidad de la marca Toyota Tipo Yace, color blanco y número económico 36 de la línea de transporte rápidos de la frontera, manejaba con dirección al municipio de Frontera Comalapa. De acuerdo a la información de algunos testigos, Eulalia Patricia Cortés Andrés, de 32 años de edad, cruzó sin precaución la carretera en compañía del menor de edad, Cristian Daniel Cortés Andrés, de 7 años de edad, lo que provocó que ambos fueran atropellados. Según el reporte, las víctimas fueron arrastradas por más de 50 metros por la unidad, lo que hizo que falleciera de inmediato en el lugar, mientras que el chofer optó por huir para no hacerse responsable de los hechos. Con información de Flor Cordero para TV Noticias en el momento de Cuarto Poder. Cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un accidente ocurrido la mañana de este lunes en el barrio Nicalococ, en donde se vieron involucrados un vehículo compacto y un transporte público en la ciudad de Comitán. El accidente ocurrió cerca de las 13 horas en el cruce de la 7ª avenida Poniente y 9ª calle Sur, a espaldas del Seguro Social, en donde el conductor de un Mazda color negro con placas de circulación ZAP980B del estado de Yucatán no respetó los salamientos viales. El vehículo compacto se incrustó contra el transporte público de la marca Nisantiposuru en su movilidad de taxi con número económico 471 del sitio Rosario Castellanos. Durante el encontro en Nassau, ninguna persona resultó lesionada, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos de protección civil. Con información de Flor Cordero para TV Noticias en el momento de Cuarto Poder. Un integrante del Escuadrón de la Muerte resultó lesionado luego de verse involucrado en una riña durante la madrugada de ayer sobre el boulevard Belisario Domínguez, esquina con 2ª calle Sur Poniente del municipio de Comitán. Según el reporte, un hombre identificado como Juan Alberto se encontraba en compañía de varios sujetos quienes comenzaron a discutir, pero el calor de las copas, uno de ellos soltó el primer golpe lo que provocó que su rival se abalanzara. Se presume que los compañeros de juerga oyeron tras observar la presencia de los policías y los cuerpos de socorro, abandonando al que se encontraba más lesionado. El herido no fue trasladado al hospital, ya que por el estado en el que se encontraba, se negó en todo momento. Con información de Flor Cordero para TV Noticias en el momento de Cuarto Poder. Un repartidor de tortillas resultó seriamente lesionado luego de ser embestido por la conductora de un vehículo compacto que huyó sobre el tramo carretero Comitán Simón a la altura de un conocido autotel. Los hechos se realizaron durante la tarde de ayer cuando un joven identificado con el nombre de Juan Martínez circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda color rojo y sin placa de circulación. El motorista perdió el control luego de que la conductora de un vehículo que manejaba acceso a velocidad y sin precaución lo arrollara y posteriormente huyera. Hasta el lugar acudieron paramédicos de protección civil para brindar los primeros auxilios y trasladarlos al hospital general de Comitán para su atención médica. Con información de Flor Cordero para TV Noticias en el momento de Cuarto Poder.